¡Andale Tomás! ¡Andale Tomás! ¡Esto es lo grande! ¡No, no, no, no te manda solo! ¡No te manda solo! ¡No te manda solo! ¡No te manda solo! Y si Tomás no llega, le pega a su mujer Si llega ya muy tarde, le pega a su mujer Si llega ya muy noche, le pega a su mujer Si llega ya borracho, le pega a su mujer ¡Vámonos! Y para que la jocen ¡Allá va a independencia! ¡Ey Tomás! ¡Me dices que te vas! ¡Que ahora por la noche tú la agarras de parranda! ¡Pero no! ¡No te voy a creer! ¡Porque si te despidas, te pega a su mujer! ¡También para las niñas guapas! ¡Llega de Texas! ¡No, no, no, no te manda solo! ¡No te manda solo! ¡No te manda solo! ¡No te manda solo! Y si Tomás no llega, le pega a su mujer Si llega ya muy tarde, le pega a su mujer Si llega ya muy noche, le pega a su mujer Si llega ya borracho, le pega a su mujer ¡No, no, 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 no te manda solo! ¡No 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 te manda solo! No te mandes solo